Bien, y ahora vamos a ver un reportaje sobre la artista catalana Ana Maresma. Ella es la fundadora de la firma Joyas de Autor, Peca Joyas, y expone en estos días en Dédalo Arte y Artesanías. Su muestra se llama Aspáis en Contrás, y es una muestra de pintura y de joyería que invita a mirar las joyas desde un mundo que tiene muchas luces. Así nos los va a contar Guillermo Hansen inmediatamente, señor director. Ana Maresma, una artista catalana, llega a nuestra capital para exponer su muestra Aspáis en Contrás, que en catalán significa espacios, encuentros. Una exposición con dos lenguajes artísticos diferentes, la pintura y el diseño de joyas, y en donde ambas expresiones buscan encontrar espacios donde uno pueda detenerse, respirar y vivir. Mira, las pinturas nacen sobre el concepto de romper un poco con todo el caos de la cotidianeidad, todo el ruido, todo lo que nos lleva a estresarnos, todos los compromisos sociales, toda esa sensación que uno tiene a veces de actuar por inercia y que lo asfixia. Entonces las ganas de buscar un espacio donde poder respirar, donde poder parar todo esto, y que se haga el silencio. ¿Y qué nos puedes contar acerca de la joyería? Pues las joyas, aunque son una producción más próxima ahora, también están buscando lo mismo, son pequeños mundos, son como pequeñas pinturas, que también quieren expresar esta sutileza, estas ganas de tranquilidad y de aire. Ana nos habla un poco más sobre las técnicas que ha utilizado en su pintura y en las joyas de su muestra. Pues las joyas están trabajadas en plata de ley, con una técnica del norte de África, una técnica bereber, que es filigrana, y esmalte al fuego, que es vidrio de color, incluso hay una que lleva una piedra peruana, y todas son con colores muy sutiles, y con pequeños símbolos como trazos, son como pequeñas pinturas. Y las pinturas que presento son abstractas, básicamente en acrílico, técnica mixta, y bueno, tanto unas con otras se dialogan muy bien porque están expresando lo mismo, a pesar de que están hechas en distintos momentos de mi vida. Esta muestra que ya se ha expuesto en España, ahora que llega a Perú, Perú, ¿ha satisfecho, digamos, esa ansia tuya por buscar la tranquilidad y la serenidad, o llegar a Perú ha incrementado las ansias o las ha reducido? Bueno, yo siento que tampoco es tanto del lugar donde uno vive o donde esté, aunque también puede influir porque Lima es bien ruidosa y caótica, pero más es por las cosas que uno vive, lo que te trae la vida, y es esas ganas de a veces que uno dice, ya, quiero parar esto, quiero centrarme un poco, buscar mi espacio, y entonces el hecho de estar en Lima o en otra ciudad, no creo que calmará estas ansias porque me parece que siempre van a estar esas ganas de buscar ese silencio. La búsqueda de caminos alternativos ha llevado a la autora a fundar su propia firma de joyas, llamada PECA, Joyas Joyas. Bueno, pues lo más inmediato ahora mismo es abrir la tienda PECA, que es nuestra marca de joyas, que será en Miraflores, en José Galvez, y también que estamos preparando showroom en la bodega verde para el mes de abril, hasta el Día de la Madre. No lo olvide, la muestra de Ana Maresma estará abierta al público hasta el 14 de abril, en Dédalo Arte y Artesanía de Barranco. No deje pasar la oportunidad de encontrarse con el silencio y el arte de este espacio. Antes de despedirme, quiero invitarlos a ver mañana nuestra programación especial de Jueves Santo y por supuesto el viernes, acompañarnos también en nuestra especialísima programación de Jueves Santo. Los dos días, a las nueve de la noche, aquí en Willax Televisión, usted podrá apreciar la transmisión en forma exclusiva para el Perú del primer gran documental que se ha realizado sobre el carismático Papa Francisco. El documental titula ¿Quién es el Papa Francisco? y lo ha realizado Goya Producciones. Ya lo sabe entonces, mañana y pasado mañana, jueves y viernes santo. La programación de Willax es la programación de Semana Santa y usted verá un especial inédito que responde a la pregunta ¿Quién es el Papa Francisco? Un especial de Goya Producciones. Pase usted un fin de semana grato, muy grato y felices Pascuas.